Cuando intervino en una convención conservadora en Nashville, Tennessee, Trump dijo que son falsos los testimonios y las evidencias presentadas por el comité en donde se han revelado los esfuerzos del expresidente para mantenerse en el poder. También arremitió contra su ex vicepresidente. El expresidente insinuó la posibilidad de presentarse a la elección presidencial de 2024. Dijo que consideraría perdonar a los involucrados en el asalto del 6DN.